Estas son las inmortales Se envejeció tu amor, tan de repente Me tienes atrapado, sin salida Porque te estoy amando, simplemente Como jamás te amaron, como jamás te amaron En la vida ¿Quién tiene en tu mirar, tu forma de besar? ¿Quién me ha enrojado? ¿Por qué en ningún lugar he sido tan feliz? Como a tu lado, sin conocerte mucha Todavía Te convertiste en dueña, de mi vida Quise creer que no podría ser de otro En realidad la culpa ha sido solo mía Cuando te vi en aquel baile a medianoche Me enamoré de aquellas cosas que decías Traigo otro vaso de cerveza cantinero Sé que hoy bebí de más y que no debería Aquí me encuentro recordando viejos tiempos Voy a brindar y a festejar por su partida Mal amor Como quien dice fuiste un mal amor Mal amor Ayer te fuiste sin decirme adiós Mal amor Mal amor Voy a arrancarte Pero a llorarte por el resto de mi vida No me digas No me digas que me quieres Porque así se dice siempre No me digas que me amas No, no Si no lo sientes Si no lo sientes No me abrazas ni me besas Por costumbre solamente Si el amor no nace del corazón Pronto se muere Pronto se muere Amor sin amor no sirve Se siente un vacío en el alma Me puedes comer a besos Pero como que algo falta Amor sin amor no sirve No basta con la intención Quisiera que me quisieras También con el corazón También con el corazón No puedes Contar mil amores Pero no es lo mismo Con dinero puedes Comprarte pasiones Placer y emociones Pero no cariño Que tonto yo Que tonto yo Ahora me doy cuenta Ahora me doy cuenta Que no están en venta Las cosas que quiero Que no encuentres el amor Por donde vayas Que a tu paso Todo sea desolación Que se rían los amigos A tu espalda Si tienes sed Que no te den Ni un vaso de agua Que supliques Y no te hagan ni un favor Para que vuelvas Lo digo nada más Para que vuelvas Que no hayas nadie más Que no hayas nadie más Para que vuelvas Que me ames Que me comas Y me bebas Y así calmar Mis ganas de llorar Si quemando las cobijas Este amor se olvidaría Mañana con todo y calma Mañana las quemaría Si tumbando las paredes De la casa en que vivía Se olvidara este recuerdo Mañana las tumbaría Pero no son las cobijas Las camas ni las paredes Un recuerdo nos envuelve En otras trampas, en otras redes De un cariño no se olvida No se escapa, no se puede Ni quemando las cobijas Ni tumbando las paredes Las que nunca pasan de moda Las que se niegan a morir Inmotales Para que vivas tranquila Te voy a dejar ahorita Y como dice la gente Al mal paso darle prisa Para que ya no te quejes Me llevo todo enseguida En la maleta mi ropa Y en el alma las heridas Y para no molestarte Con trágicas despedidas Dime que ya no me quieres Para que no se me olvide Y para no complicarte Al explicar lo ocurrido No les comentes que estuve Llorando este adiós contigo A tus amigos les cuentas Alguna que otra mentira De tu conciencia la callas Para que vivas tranquila Otra vez me platicaron Que en la ruina te encontraron Que de nuevo te quedaste solitita Que pa' colmo del fracaso Te corrieron del palacio Por el cual abandonaste la casita Que vencita y humillada Por la gente perfumada Que tan cruel y despiadada Te trató Hoy preguntan Hoy preguntan todavía Por la mano encallecida Que otro tiempo generosa Te ayudó Yo sabía que algún día Sola te ibas a quedar Somos pocos en la vida Los que amamos de verdad Sé que estás arrepentida Sé que estás arrepentida Pero no me buscarás Y aunque yo lo desearía No nací para rogar Yo les ruego Mis amigos No se ofendan Si les pido Que me dejen un momento Solitario en la taberna Voy a entrar en mi delirio Y llorando se los digo La vergüenza que se apiade De mi pena Los que tratan de salvarme Pensarán que soy cobarde Que no puedo liberarme De las garras del alcohol Pero estando ya tomado Se aparece aquí a mi lado Y me olvido De que ya me abandonó Cuando tomo una botella Yo empiezo a hablar con ella Y me sueño Disfrutando de su amor Siento mucho defraudarte Si pensabas Que te ibas a reír De mi penar Siento mucho defraudarte Y ya no tengo Ni una gota de llanto Que llorar He sufrido tantas veces Un fracaso No me duele fracasar Una vez más He sentido tantas veces Un desprecio Que este solo es uno más Y que nada Tengo tantas cigatrices En el alma Que aunque quieras Lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices En el alma Que no queda Donde dar Un golpe más Se verás que tengo ganas Tengo ganas De quedarme Enredado en tus cabellos De saber Que hay en tus sueños Para ver Si estoy en ellos Tengo ganas Muchas de ganas Tengo ganas De meterme En tu corazón Por siempre Y saber Que es lo que sientes Ver si hay ganas En tu mente Y juntarlas Con mis ganas 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 de robar Tu aliento De llevarte Hasta el cielo Y gritarte Que te quiero Ganas De quitarte El frío Que se cuela Tu ventana Que mis brazos Sean tu abrigo Ganas ¿Cuántas ganas Tengo De apagar Contigo el fuego Que me quema El pensamiento Ganas De que no estés Sola Ganas De tenerte Toda Para amarte A cada hora Junté Lo más hermoso Que viví yo Contigo Los detalles Las cosas Que me harán Recordarte Ahora voy a marcharme Pues tu lo decidiste Lo comprendo Y me alejo No sin antes Decirte Que el tiempo Que duró Nuestro amor Tu me hiciste feliz Y en mi adiós Te deseo Lo mejor Pero esté Donde esté Nunca voy a olvidarte Yo te juro Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si no quieres amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Cuando se despidió Cuando se despidió Me dijo adiós Adiós mi vida Nunca te olvidaré Y volveré a ti un día Y volveré a ti un día Y sin llorar los dos La despedida Yo presenté Tu adiós Que te perdía Tu pelo acaricié Y al despedirme Muy fuerte te abracé Para decir Y todos cantando Nunca te olvidaré Mi vida Nunca te olvidaré Mi amor Tú serás siempre El sol Que alumbra La oscuridad Que en mi Que por Nunca te olvidaré Mi vida Nunca te olvidaré Mi amor Tú serás siempre Mi recuerdo Dentro de mí Serás Tu pasión La guerra Ya no es El amor De mis amores La guerra Ya no es Favorita Entre las flores Y no es Porque no quiso Compartir Mi gran pobreza Ni las piedras Del camino Ni mis ratos De tristeza Ella era La ternura De mi noche De ilusión Ahora solo Es amargura Soledad Del corazón Ella era Alguna vez Lo más grande De mi vida De mi amor De mi amor La consentida Era pero Y las que nunca Pasan de moda Hasta que se niegan A morir Inmortales Una rosa Para mí Una espina Para mí Por haberme enamorado Y por no tener cuidado Cuando el corazón te di Una rosa para ti Una espina para mí Porque yo te di mi vida Pero tú en contrapartida Nunca te fijaste en mí Qué dolor y cuánta pena Por haberte amado tanto Por dejar que el corazón Hable más alto Y entregarme tanto así Qué dolor y cuánta pena Por querer sin que te quiera Otra vez en el amor No tuve suerte Nunca supe más de ti DJ Conan trae para ti Lo mejor de la música para bailar Te vengo a dedicar Mi última canción Pues ya no volveré A rondar tu ventana Bastante te rogué Que me dieras tu amor Como nada me diste Ahí nos vemos mañana Te acordarás de mí Y volveré otra vez Y escucharás mi voz Pero no en tu ventana No hace tanto venir De cantar y cantar De enamorar tu hermana A pesar de la distancia A pesar de la distancia En que vivo sin tu amor No he dejado de quererte Y me muero de dolor Aunque otros brazos ajenos Hoy me brindan su calor Sigue soñando contigo Sigue soñando contigo Mi maldito corazón Sigue soñando contigo Sigue soñando contigo Mi maldito corazón No he podido desprenderme De tu recuerdo Como un tatuaje Te llevo Dentro de mí A pesar de la distancia En que vivo sin tu amor Sigue soñando contigo Sigue soñando contigo Mi maldito corazón Sigue soñando contigo Sigue soñando contigo Mi maldito corazón Y que me importa Que quieras a otro Que te da dinero Si ya terminamos Y ya no te quiero Amor malvado Del que tú has buscado No ayudarás conmigo Prefiero la muerte A volver contigo ¿Cómo dice? Amor por dinero Es amor malvado Que a ti te han comprado De esos callederos Y que me importa Saber que tú tienes Uno en cada esquina Si esos son los amores De la mala vida Eche amigo No más Écheme y llene Hasta el bar De la copa De champán Que esta noche De parra Y alegría Del dolor Que hay en mi alma Quiero hogar Es la última Es la última barra De mi vida De mi vida Muchachos Que se va Mejor dicho Se ha ido Tras de aquella Que no supo Mi amor Nunca aprecia Yo la quise Yo la quise Muchachos Y la quiero Y jamás Yo la podré olvidar Yo me emborracho Por ella Y ella Quién sabe Que hará Eche amigo Más champán Que todo mi dolor Bebiendo Quiero hablar Si la ven Amigos Díganle Que si da por su amor Y mi vida Ya se fue Para contrataciones Llámanos ya 713-418-9711 DJ Conan Marcando la diferencia Y brindemos Nomás La última Copa Que tal vez También Ella ahora Estará Ofreciendo En algún Brinde Su boca Y otra boca Feliz La besará Yo la quise Muchachos Y la quiero Y jamás Yo la podré olvidar Yo me emborracho Por ella Y ella Quién sabe Que hará Eche amigo Más champán Que todo mi dolor Bebiendo Quiero hablar Si la ven Amigos Díganle Que si da por su amor Que mi vida Ya se fue Música ¡Adiós! ¡Adiós! CC por Antarctica Films Argentina